muy buenos días equipo en este vídeo vamos a aprender una herramienta poderosa una herramienta que me gusta muchísimo y es muy práctica y se llama el formato condicional lo vamos a encontrar acá en la pestaña de inicio y luego nos vamos para la parte de grupo de estilos y acá tenemos formato condicional y esto lo que me permite es a través de una forma visual y una condición poder entre poder encontrar ciertos valores por ejemplo hoy vamos a aprender sobre esto reglas para resaltar celdas y si le clic acá vamos a encontrar condiciones como por ejemplo que sea mayor que menor que es decir resálteme las celdas que contengan valores mayores que menores que entre un rango que sea igual a que tenga un texto o a partir de una fecha o esta que es valores duplicados entonces vamos a ver cada uno por ejemplo aquí tengo una serie de datos y yo quiero seleccionar esta información y yo le voy a decir vea acá en reglas para resaltar resálteme los que sean mayores que tres por ejemplo se le va a colocar tres y acá mira que tengo una opción que dice relleno rojo claro esto es el color o el formato que me va a aplicar pero si yo también lo quiero personalizar le doy clic acá y me para acá vea formato personalizado y acá en formato personalizado yo ya le puedo cambiar la fuente le puedo cambiar acá el borde le puedo aplicar un borde le puedo aplicar un relleno diferente como por ejemplo este naranjado vamos a decirle aceptar y mira que me lo cambia vamos a dejarlo en el rojo normal como venía predeterminado si yo presiona aceptar mira que me lo pinta ahora vamos a presionar acá en reglas para resaltar y vamos a decirle que sea menor que te vamos a decirle que sea menor a 1 por ejemplo entonces acá los que sean menores de 1 vamos a cambiar el formato para que se pueda diferenciar le voy a decir vea píntemelo de negro y acá en la fuente vamos a decirle en color que me lo pinte blanco y vamos a decirle aceptar y mira que me lo cambia y aceptar ahora vamos a utilizar este por ejemplo que dice entre bueno pero vamos a mirar algo si yo me ubico en una celda que tenga un formato aplicado como por ejemplo este le va a cambiar de color mira que no me funciona porque porque está dentro de un formato condicional y eso es para que lo tengan presente entonces me voy para acá me ubico en cualquiera de las celdas y no hay para formato condicional me voy a ir para administrar reglas y si ustedes pueden ver acá me muestra las reglas del formato condicional que me está aplicando en este caso hay dos y mira lo más interesante me dice que es la condición que estoy aplicando el color y a su vez me dice el rango en el que está operando ese formato condicional que es b3 hasta d12 y yo puedo también por ejemplo editar la regla le puedes ir a caritar y le puedo cambiar la condición también puedo eliminarla o puedo subir de condición es decir que primero me va a aplicar esta condición y posteriormente esta de acá vamos a eliminar las dos reglas vamos a decirle aplicar y aceptar y mira que ya si se ve el color amarillo que pintamos vamos a utilizar el formato condicional para entre 3 para entre le voy a decir vea pínteme los que estén dentro de 3 y 5 y vamos a decirle a aceptar y mira que funciona perfectamente vamos a decirle a acá por ejemplo que sea que es igual acá que sea igual que sea igual y resálteme los que sean igual a 1 y cambiamos el color por amarillo te mire todas las variables que tenemos con ese formato condicional vamos a seguir explorando textos que contiene por ejemplo vamos a seleccionar esto que tiene texto y vamos a decirle acá texto que contiene por ejemplo si quiere un nombre específico o que tenga y él por ejemplo mira que me sale o que tenga la palabra la me lo pinta que tenga por ejemplo and mira que el mismo me selecciona o me pinta los datos que contengan esa palabra clave que yo necesito resaltar vamos a decirle aceptar vámonos para acá en una fecha esto es muy importante vamos a crear acá por ejemplo 0101 del 2022 voy a arrastrar más adelante vamos a aprender sobre series entonces acá vamos a decirle formato condicional y una fecha por ejemplo que me pinte acá a las opciones que tenemos la semana pasada esta semana el mes pasado este mes mes siguiente esta opción es para uno determinar una fecha del día de ayer de hoy en los últimos siete días a partir de hoy la semana pasada esta semana vamos a ponerle la semana pasada vamos a decirle aceptar y vamos a cambiar acá por ejemplo las variables del 15 de enero del 2022 a ver si la toma mira que acá ya me resaltó los de la semana pasada a partir de hoy y eso es algo muy importante también que si yo cambio acá el valor automáticamente me va cambiando el formato condicional pero lo que les quería mostrar también es que yo puedo colocar le voy a decir acá borrar reglas seleccionadas yo le puedo decir acá en reglas para resaltar por ejemplo entre yo le puedo decir entre un rango acá y yo puedo escribir también una fecha vea resálteme dentro del del 19 de enero hasta el 20 de enero y mira que obtengo igual el mismo resultado pero en vez de colocar números también se puede colocar fechas ahora por último los valores duplicados esto es muy importante porque a veces cuando tenemos datos una base de datos muy extensa yo le puedo seleccionar esa información le doy a formato condicional y le voy a decir vea resálteme los valores duplicados y acá me va a detectar que es a a que solamente me va a pintar el a y el a que son estas dos de acá y acá yo le puedo cambiar y quiero que me pinte los valores únicos en vez de que me pinte los duplicados pero le voy a decir que me resalte los valores únicos y presionó aceptar y listo te mire lo importante que es esta herramienta antes de que me quise un necesito Gracias.